Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. A fin de que el Congreso del Estado realice los trámites pertinentes para la designación del Edil Sustituto, la síndico municipal encargada del despacho de la presidencia de Númaran, Matilde Herrera Herrera, envió las comunicaciones mediante las cuales da cuenta al Pleno Legislativo local de la ausencia de José Luis Madrigal Figueroa, alcalde de aquel ayuntamiento, toda vez que le fue dictado auto de formal prisión. Derivado de lo anterior, en las oficinas legislativas fueron solicitadas copias certificadas del auto de formal prisión, explica una de las comunicaciones. Sin embargo, es necesario señalar que no se tienen condiciones para presentar dichos documentales, dado que dentro del proceso penal los integrantes del ayuntamiento no tienen carácter, por lo que solicitaron que sea esta soberanía quien solicite al juez primero de primera instancia del distrito de Zamora para los fines que consideren necesarios. Para su estudio fue turnada a la Comisión de Gobernación. En otro punto del orden del día, se dio lectura a la denuncia de juicio político presentada por el ciudadano Benjamín Saucedo Mora, síndico municipal del ayuntamiento de Álvaro Obregón, en contra del doctor José Jesús Rubén Sánchez, presidente municipal de dicho ayuntamiento, por acciones de nepotismo. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.